Hola, ¿cómo están? A continuación te indicamos los 5 pasos para formar parte de nuestro staff. Primero, debes entrar a nuestra página web Área de Staff. Te encarga y llena nuestra planilla de personal nuevo ingreso. Segundo, luego de llenar la planilla, guárdala y envíala a nuestro correo electrónico staff.com.be Tercero, una vez que recibas tu planilla, nuestro equipo te contactará para invitarte a participar en uno de nuestros talleres introductos. Cuarto, deberás realizar los talleres y dar lo mejor de ti. Allí te evaluaremos para saber si formarás parte de nuestro staff. Y por último, luego de realizar y aprobar el taller, pasarás a las nuevas etapas de formación de personal. Y así, iniciarte en el mágico mundo de la recreación. Te esperamos para que formes parte del staff de Recrea. La empresa líder en recreación y organización de eventos.